Vamos a iniciar sabroso con un tema rico que yo sé que a ustedes les va a gustar Algo suavecito, vamos a iniciar de menos a más, así iniciamos, bienvenidos Así iniciamos sabroso, bienvenidos hoy Ahí está para el muy, ahí está para el famoso peña El chico de los autífonos Toda la poderosísima vana de cristal Adictos y aferrados Vamos a empezar Todos les soñan la presencia diplomática ¿Cómo te dice? Ahí está para Capi de la Guerrero Ahí está para mi pequeña Lulú La madrina de los pulgues Ya llegó mi carnal Giovanni Rojas Siempre con la camisa bien puesta, gracias señor ¿Cómo te dice el famoso Tandy, Tandy? Ahí está me parece Molina Y su suminio Toda la banda de la Martín Salsera ¿Cómo te dice el Zambi de antaño? Ahí está para su esposa Lulú Todo el sudor en plena oscuridad ¿Cómo se llama? Lo siento mi amor La vida es un intento repetir ¿Qué cosa? Hoy suelta la vuelta del sol Las cámaras Si eres mañana Toda la gente de La Gozadera ya presenta Hoy con el audio diplomático para ustedes, bienvenidos Que vienen y se van Dice Bienvenidos hoy Que vienen y se van Lo siento mi amor Sabes que es fácil hoy Vamos dice el tema sabroso Tu oración te muere como el sol ¿Cómo cambian las tiempas? Ahí está para el señor Montalvo ¿Cómo cambian los tiempos? Ahí está para el famoso Chon esta noche Ahí está para mi palota el querido El Kuki Y todas las tortugas del diplo Y el perro el verano está aquí Saben los cuándo germinarán las tiempas ¿Cómo dice el famoso Peña? Pura poderosa banda de cristal Pero yo creo que Sin mirar Sus besos el punto de Mira como dice Me escapa tu cuerpo de Ahí está para mis carnales los cóndors Pura San Juanito de Aragón Lo siento La vida es un intento repetir Dice Hoy suelta la vuelta del sol Hoy te quieren más Así iniciamos Sabroso bienvenidos La vida es un intento Ahí está para el famoso Danone Pura libertad de pito México Lo siento mami Mira como dice Ahí está para los famosos cabritos Lo siento mi amor Puro fuego termino Puro fuego termino Puro fuego termino Bienvenidos 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 En la sintonía de la gozadera Y hay como la gente de Sensación Barranco Sentido Todo liso ya Que vaya bonito Solo te digo adiós Lo siento mi amor Nuestro fuego termino Sigue, 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 sigue tu casa Así iniciamos Sabroso bienvenidos Seguiré mi destino Buscando tu amor Dice Ya llegó toda la gente Sensación Barranco ¿Cómo dice el tema sabroso? Es el grupo raíces ¿Cómo se llama yo? La gente de Cuauhtepé Ahí están las cámaras En la gozadera Tebrando Tremendo dolor Siento mi amor Puro fuego termino Vente lejos Me cansé de amarte Ahí está para la gente De sonido Mr. Rumba De los dos Siento Los hermanos Venancio Puro fuego termino Hoy con la gente De los cabritos Toda su color Toda la gente De San Vicente Chico Lampa Siento mi amor Siento mi amor Puro fuego termino Como son las cosas de la vida Tener que decirnos adiós Siento mi amor Puro fuego termino Bueno mami Que te vaya bien Chao La vida es la guerrero De tantas manos Puro te pido Puro guerrero Puro fuego termino Mira como dice Todo, 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 todo se acabó Todos listos ya Todos listos ya Bienvenidos hoy Siento mi amor Ya llegó la gente De Sensación Barranco Siento Todo listos ya Que te vaya bonito Solo te digo adiós Lo siento mi amor Puro fuego termino Sigue, 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 sigue tu casa Así iniciamos Sabroso Bienvenidos Seguiré mi destino Buscando tu amor Dice Y tú que no creías Mira ¿Y ahora qué? Ya llegó toda la gente De Sensación Barranco ¿Cómo dice el tema sabroso? Es el grupo Raíces ¿Cómo se llama yo? Siento mi amor Puesto La gente de Cuauhtepé Vino Hoy yo me lamento Le se cae Ahí están las cámaras En la gozadera Celebrando Previendo dolor Siento mi amor Puesto fuego termino Vente lejos Me cansé de amarte Ahí está para la gente De sonido Mr. Rumba De los dos Siento Los hermanos Venancio Puesto fuego termino Hoy con la gente De los cabridos Toda la gente De San Vicente Chico López Chico López Siento mi amor Siento mi amor Puesto fuego termino Como son las cosas de la vida Tener que decirnos adiós Siento mi amor Puesto fuego termino Bueno mami Que te vaya bien Chau Ah que rico tema Sabroso Claro que sí Bueno pues en verdad Nos dan gusto enorme Nos dan gusto enorme Bueno pues hoy En esta gran ocasión En esta gran ocasión Claro que sí Estamos trabajando Con mis grandes amigos De juventud latina Mis grandes amigos De juventud latina La gente de sonido Sensación Barranco Mi carnalito El Jordan La chanclita Claro que sí Que ya nos acompaña Hoy en esta bonita ocasión